Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar un helado de galleta súper rico y muy fácil. Yo voy a utilizar esta galleta, tú utiliza la que a ti más te guste. Le vamos a agregar una media tacita de leche. Y para que quede más delicioso, le vamos a agregar un poquito de crema de leche. Esto es al gusto. Lo licuamos súper bien. Vamos a preparar el hielo para que congelen nuestros heladitos. En este recipiente tengo hielo y un poco de agua y le agregamos bastante sal. Yo estoy utilizando la normal si tú tienes, usa sal en grano. Y el recipiente con el hielo nos tiene que quedar así como puedes ver en el video. Eso es muy importante para que nuestro helado se congele muy rápido. Agregamos la mezcla y empezamos a girar la pailita y se empieza a congelar súper rápido. Vamos a ir despegando el heladito que se congela y así de rápido ya tenemos nuestro helado de galleta. No se olviden de comentar que otro sabor de helado les gustaría que prepare y lo mejor de la técnica de hacerlos en pailita es que quedan súper cremositos. Los guardamos en el congelador y no se cristalizan, quedan así de cremosos y suavecitos, quedan deliciosos. Así que espero que se animen a preparar estos helados así porque estoy segura que les va a encantar. Si hacen sus helados no se olviden de mandarme una foto para subir en los próximos videos y recuerden guardar su heladito en un recipiente con tapa.